Nada ni nadie en el pasado Mi corazón se hizo nuevo a tu lado Una emoción tan especial Un sentimiento natural Después de tantos años Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad Contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Me duermo al borde de tu piel Es tan sencillo serte fiel Es mi vida, mi vida Y nada es casualidad Me dijo adiós la soledad Después de tantos años Llamándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad Contigo Contigo Dame tu mano amor Te cuidar Te cuidaré Te cuidaré Te abrazaré Cuando tengas frío Yo te daré Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad Contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Dame tu mano amor Dame tu mano amor Y camina conmigo Y camina conmigo Y camina conmigo Y camina conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!